Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle de nuevo. No, dentro de 4 o 5 años no, pero mucho antes, eh. Que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, por fin, algún día se previsto ver. Pues yo soñé esta mañana que me moría. No. Sí, que sentía una gran sensación de alivio. Usted era acusado de ser un hombre frío, Maestro. No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. La tarea, la tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desechados. Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome, estoy francamente feliz. Estoy francamente feliz. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente lo está recibiendo, algo del mundo externo. Y todo eso tiene que ser transmutado, y será eventualmente transmutado. ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? Y sin embargo, uno ha olvidado la mayor parte del pasado. Lo que se recuerda del pasado es mínimo, ¿no? Y lo que se olvida es casi todo. Cada día se mudará miles de percepciones, miles de recuerdos. De nostalgias, quizá de infiernos y de cielos también. ¿A quién? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? Gracias por ver el video. 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 ¿O un absurdo defecto? ¿O un absurdo defecto? Así los ves cada mañana cuando sola te inclinas ante el espejo. Oh amada esperanza, aquel día sabremos también que eres la vida y eres la nada. La nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como ver en el espejo asomar un rostro muerto, como escuchar un labio ya cerrado. Mudos, descenderemos al abismo. ¡Suscríbete al canal! Fue hace ya muchos, muchos años en un reino junto al mar. Habitaba una doncella a quien tal vez conozcan por el nombre de Annabelle. Y esta dama vivía sin otro deseo que de amarme y de ser amada por mí. Yo era un niño y ella una niña en aquel reino junto al mar. Nos amamos con una pasión más grande que el amor. Yo y mi Annabelle. Con tal ternura que los alados serafines lloraban rencor desde las alturas. Y por esta razón hace mucho, mucho tiempo, en aquel reino junto al mar, un viento sopló de una nube, velando a mi hermosa Annabelle Lee. Sombríos ancestros llegaron de pronto y la arrastraron muy lejos de mí, hasta enterrarla en un oscuro sepulcro en aquel reino junto al mar. Los ángeles, a medias felices en el cielo, nos envidiaron a ella y a mí. Sí, esa fue la razón, como los hombres saben, en aquel reino junto al mar, de que el viento soplase desde las nocturnas nubes, helando y matando a mi Annabelle Lee. Pero nuestro amor era más fuerte, más intenso, que el de todos nuestros antestros, más grande que el de todos los sabios, y ningún ángel en su bóveda celeste, ningún demonio debajo del océano podrá jamás separar mi alma de mi hermosa Annabelle Lee. Pues la luna nunca brilla sin traerme el sueño de mi bella compañera, y las estrellas nunca se elevan sin evocar sus radiantes ojos. Aún hoy, cuando en la noche danza la marea, me apuesto junto a mi querida, a mi amada, a mi vida, a mi adorada, en su sepulcro junto a las olas, en su tumba junto al rugiente mar. Annabelle Lee, Edgar Allan Poe. De la literatura, que es un oficio, a mi modo de ver, bastante miserable. Con gente, practicado por gente, que está convencida de que es un oficio magnífico. Y ahí hay una paradoja bestial, un equívoco bestial. Bastante miserable. Yo a veces, es decir, es un equívoco como si alguien vea a una persona muerta con cuatro balazos en la cabeza, diez balazos en la espalda, y un cartel que dice, te maté por tonto, lo ve y dice, uy, sufrí un accidente. De la literatura. Es así, no sé cómo no se dan cuenta. El oficio de escribir es un oficio poblado de canallas, eso más o menos todo el mundo lo intuye, pero es que además está poblado de tontos, que no se dan cuenta de la fragilidad inmensa, de lo efímero que es. De lo efímero que es. No sé cómo no se dan cuenta. De la literatura. Es decir, yo puedo estar con... Con 20 escritores de mi generación y todos están convencidos de que son buenísimos y de que van a perdurar. Eso es una ignorancia, aparte de un acto de soberbia enorme, es de una ignorancia bestial. Porque se les puede preguntar, a ver, si sabes, has leído o tienes una ligera idea de la historia de la literatura, cuántos escritores latinoamericanos sobreviven desde la década de 1870 a 1880. Nómbrame a 20, y ya no te hablo de un país, te hablo de todo un continente. Que es un oficio, a mi modo de ver, bastante miserable. Sobre la poesía, habría un par de cosas que decir. Que nadie la lee mucho. Que esos nadie son pocos. Que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que Nici se ha acordado de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Se trata de un asunto importante. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando. Que ellos eran hombres y enterraban hombres y no pajaritos como el tío Juan. Especialmente porque el tío estuvo cantando pío, pío, todo el viaje hasta el crematorio municipal. Sobre la poesía. Y a ellos les pareció un irrespeto y estaban muy ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se cayera la boca, el pío, pío volaba por la cabina del camión y ellos sentían que les hacía pío, pío en la cabeza. Pío, pío en la cabeza. El tío Juan era así, le gustaba cantar y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar. Entró al horno cantando pío, pío. Salieron sus cenizas y pillaron un rato pío, pío en la cabeza. Y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero, volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazaña para que él las cante, que un rey le pague cada verso con tres monedas de oro. Y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes o simplemente los poetas. O pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar pío, pío en las más raras circunstancias. Tío Juan, después de muerto. Yo ahora, para que me quieras. Quizás fue un acatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Pero mi tristeza solo tuvo un sentido. La culpa es de uno. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable, de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras. Y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí no más lo dejaste. A solas con su suerte. Que no es mucha. Que no es mucha. Creo que tenés razón. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo y fue implacable como vos. Mas no fue tierno. Ahora estoy solo. Francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno. Con los ojos bien secos, por si acaso. Miro cómo te vas adentrando a la niebla. Y empiezo a recordarte. 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 ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no te vas a recordarte? ¿Por qué no te vas a recordarte? Gracias.